a los veracruzanos a no esperar campañas de donación de sangre, ya que los pacientes constantemente necesitan transfusiones y se les dificulta adquirir las plaquetas. El nieto de Tomás Hernández tiene tres años y lleva ocho meses en tratamiento en la Torre Infantil de Veracruz. Ellos son de Alvarado y se les dificulta conseguir donadores, sobre todo poder trasladar a posibles candidatos desde aquel municipio. Se nos hace muy difícil conseguirla porque eleja positiva. Es importante que nos unamos, que vengan a donar porque los niños los necesitan y pues nosotros pues se nos hace difícil y pues no tenemos pues recursos suficientes para traer personas para que vengan a donar. El pequeño en ocasiones se queda internado en el nosocomio por necesitar plaquetas. Las quimioterapias les fueron programadas cada mes, pero las visitas médicas son cada quince días. Pero vivo en un rancho que allá no hay carros ni nada. Viajamos en lancha para llegar a Alvarado y ya de ahí para venir para acá. ¿Cómo se llama ahí donde vives? Se llama Plaza de Armas, municipio de Alvarado. De allá los traemos o vienen de Tlacotalpan o de allá de Cozumaluapan. ¿Y cómo le hacen? ¿Cómo le han hecho para conseguir las plaquetas? Pues aquí pues llamamos, nos vamos al banco de sangre y andamos para allá y para acá. Vino mi hijo a donar, vino otro muchacho a donar y así hemos andado batallando. Aunque admitió que las recetas les han sido surtidas últimamente en su totalidad, en ocasiones no hay medicamentos y deben poner de su bolsa para adquirirlos. Sin embargo, reconoció el apoyo que reciben de agrupaciones como la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.